Señor Presidente, me parece real y descabellado que la provincia de Santa Fe exija algún tipo de contrataciones con empresas israelíes o sujetos que hayan estado vinculados al sistema represor israelí. En lo que sigue haré mención de algunos de los métodos utilizados por Israel que atentan contra los derechos humanos. Por una parte, una permanente práctica cruenta que tiene como soporte el desarrollo de poblaciones de origen árabe dueñas de las tierras donde hoy el Estado israelí fija sus tentáculos. Por otro lado, el bombardeo de poblaciones civiles perpetrado en la región de Gaza en que se suma a lo largo de meses de bloqueo injusto que se ha materializado contra los palestinos. Por otra parte, las reiteradas agresiones en el Líbano, Siria, Jordania y Palestina, recién mencionada, acompañado por el espionaje israelí para la ocupación de Irak y demás. Todos estos métodos son los que utiliza Israel desde la creación como Estado. Esto forma parte de misiones que caracterizan al Estado judío como el mejor exponente de sectarismo, racismo y expansionismo. Señor Presidente, el Estado de Israel es un Estado terrorista. Gracias, señor Presidente. Sí.